Y es tu alma, para ti, mi amor Nardo o Azucena fuiste, nunca quise entender Rechazé siempre tu aroma, solo por poseer Fue tu respuesta tan tanjante, que me hizo enamorar Bastó un chilo y un destrante, con jugu y el verbo amar Ahora los días son muy grises, noches y lunas tristes son No sé ni dónde yo me encuentro, tu presencia es mi razón Es que no quiero más locuras, me pide paz mi corazón Si el perdón me das yo te juro, a los vientos serás mi amor Y de corazón a corazón, con cariño Para ti nena, así, 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 así Con sabroso Y me arrepiento de este juego que quise pretender Mas ahora yo estoy contento, pues me hizo entender Si no me quieres ni hablar, lo sabré comprender Guíñame esos tus lindos ojos y me das tu perro Ahora los días son muy grises, noches y lunas tristes son No sé ni dónde yo me encuentro, tu presencia es mi razón Es que no quiero más locuras, me pide paz mi corazón Si el perdón me das yo te juro, a los vientos serás mi amor Dime si me das tu perdón Y por siempre serás mi amor Desde solano lejos, para ti, chiquita Y así nos vamos Dime si me das tu perro, a los vientos serás mi amor Dime si me das tu perro, a los vientos serás mi amor